Síguenos en las redes sociales como alistanterdcom, mi cuenta personal Giselle Gisela. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Una lamentable noticia donde una mujer asfixió a su hija de 9 años en la calle Barahona del sector Villa Francisca en el Distrito Nacional. La menor fue identificada como Carolina, responde al nombre de Diana Carolina Sención Ramírez de 33 años. La femenina supuestamente padece problemas mentales según las declaraciones de un familiar. Según lo que narran los familiares es que se enteraron del hecho al igual que lo que una hermana de la fallecida se despertó y comenzó a llamar a los vecinos. Al lugar se presentaron gente de la Policía Nacional quienes realizan las investigaciones pertinentes sobre este triste crimen. Yo no le puedo dejar mi nieto, usted no cree. Eso fue negligencia de su familia. ¿Su nombre cuál es? Berenice Castro. La asortó y ya estaba muerta. Y yo llamé a mi hermana y no me respondía. La niñita de 6 años. ¿Y la mamá trató de borcarla? Sí, la niña, ella se la llevando. Yo digo, ella va a decir todo. Porque ella me lo dijo. Miren, me acuerdo. Si yo no me agacho abajo de acá, mamá también me hubiera matado a mí. ¿Cuándo se pasó? La niñita chiquita, porque la otra es más chiquita. Pero ya que es la que quedó viva. ¡Gracias!